Música Hola que tal Ya es un poquito más tarde de lo usual Una disculpa pero Ya estoy aquí Me encuentro enfrente de Plaza México Sobre la avenida México en la ciclovía Esto es Reporte ciclista Yo soy Carlos Rodríguez, el caballero dragón De la constelación de la hamburguesa Ahí se ve Plaza México Ya solita Y pues a ver que tal está Hasta esta hora el tráfico Y todo el movimiento que se vea Porque como comentaba Ya es un poquito más tarde de lo habitual Saludos joven Es mi hijo Dorian Miren aquí estamos viendo El Prehistoric Land Y aquí está la camionetota De la ciudad de Parque Está genial Esta camionetota Música 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 Saludos hijo mío Cuénteme como le ha ido Con esta pandemia Con esta pandemia Que tal le ha ido En la activación de este botón rojo Música Música Estoy pasando Me parece por el casino Aquí de avenida México Y parece que está cerrado ya Pues sí Todo ya debe estar cerrado Música Participen Cuéntenme Como están Como han estado Que cuentan Inviten a sus conocidos Y amigos Aquí estoy viendo Una agradable personita Extruyendo el carril De las bicicletas Gracias Música Música Muchas gracias Muchas gracias Para esos que Están extruyendo Los carriles De las bicicletas Música 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 Ahorita pues como en otras ocasiones Pues voy a dar mi rondín Un tramo Que estoy pasando Por avenida México Y pues estaba platicando Con mi amigo Quetzalcocío De algunos proyectos Esperamos pronto Poder poner en práctica Algunas cosas En marcha Música Música Todo está cerrado Y quien más está ahí Conectado A la transmisión A ver Vayanme diciendo Cuéntenme Cuéntenme Venga Puedes hacer Puedes hacer Nectar De las bicicletas Espero que se vuelva a ver mi amigo, voy a hacer, ven, dice mi hijo Dorian, mal pero aquí superando todo, está la actitud y como están sus hermanos joven, saludos una vez más para Dorian, para Jack y para Martín, buenos muchachos, buenos muchachos, si me oigo bien, ahí está la cabala, cerrado, que bueno, que bueno que todo está cerrado, y bueno, bueno, tengo dos personas siguiendo la transmisión, en este momento son las 19.58 o las 7 de la noche con 58 minutos, si estaba leyendo y viendo en algunos portales del Facebook hace rato, que hay, que había pues hace rato bastante movimiento, de tráfico, a mi pues bien, que mal ya no me tocó, porque pues ya es más tarde, supongo ya se desahogo mucho el tráfico de como estaba, ya veremos, ya tal vez luego nos toque, a ver que tal, alguien más, ya no se ha conectado nadie parece ser, ¿verdad? bueno pues, aquí voy con mi reporterial, por reporte ciclista, así como resultó en el sorteo de nombres que realizamos en presencia de gobernación y de los miles de personas que estaban participando en ese momento, salud, salud, salud para Iguerací, gracias por acompañarme, y bueno pues, está tranquila, está serena la calle, no hay mucho tráfico, que bueno, entonces ya veremos cómo funciona, aquí ya voy pasando por la intersección de López Mateos con Avenida México, aquí están esos monitos simpáticos, una disculpa por tanto movimiento de la cámara, pero pues es que, voy manejando el teléfono y manipulando la cámara, no es tan difícil, pero pues si se mueve, bastantito, próximamente los demás videos ya editados, y voy a ir subiendo cosas al canal, recuerden suscribirse al canal de Electrostaticat, bueno, yo creo que voy a cortar la transmisión en, ya llevo nueve minutos y medio de transmisión, todo bien cerrado, quedan nomás, este es el, Waldo Smart, de aquí de Avenida México, Caraguay, la calle serena, está muy serena la calle, pescado a la vinagreta, y Joel, mi amigo Joel, dijo que iba a venir a participar y no vino, ¿qué pues? ¿qué pues muchacho? muchacho, que hoy comimos pescado, pero bueno, pues de por sí cuando vengo normalmente por aquí, más temprano pues hay poca gente, y ahorita pues menos, hay menos, menos gente, pero está bien, ojalá que de verdad así se quedara, porque pues es por salud, y realmente, a causa de tanta vida nocturna, que luego hay en antros y todo eso, hay muchos accidentes y etcétera, y pues ahora sí que, esto hasta ayuda pues, en la prevención de accidentes, es lo que les he comentado en algunas ocasiones, es lo que les he comentado en algunas ocasiones, digo, si vamos a respetarnos, pues respetémonos bien, porque normalmente no se ve respeto, ni siquiera entre los mismos ciclistas, pues respetémonos todos, o sea, si el carril de las bicicletas es hacia un sentido, respetemos el sentido, nosotros que somos ciclistas, respetemos a los automovilistas, respetemos a los peatones, cada quien tiene su espacio, usémoslo adecuadamente, saludos Paquito Jiménez, veo que se está conectando, muchas gracias por su comentario, felices saludos, buenas noches, muy buen reporte, seguimos en contacto, gracias Paquito, miren, sigo por Avenida México, y se ve sereno, creo voy llegando a la intersección, de Avenida México, con Avenida Unión, si me parece que sí, se ve, pues como les comentaba, algo de tráfico, pero pues no demasiado, una personita sin cubrebocas, que eso es otro de los aspectos, de la problemática actual, que les he comentado también, en todos los videos, hay muchas personas que dicen, que no creen, que lo que sea, pues cada quien su opinión, obviamente, pero, pues así crean o no crean, o creamos o no creamos, siempre procuramos traer el cubrebocas, porque a los que no lo traen, pues puede provocar problemas con la ley, y si ya entran a negocios, sin cubrebocas, le provocan un problema al negocio, y por lo que he comentado hace rato, respeto, respeto, pero bueno, pues voy casi llegando a la intersección, cada vez más desiertita se ve en la calle, que bueno, aunque, también algunas cosas son medio malas, porque, estábamos viendo hace rato, como algunas personas, se metían a los Oxxos, a comprar, sus montones de cerveza, sus montones de botellas, de vino, y bolsas de hielo, y refrescos, el hecho de que no estén abiertos los bares, no quiere decir que también, debamos de estar haciendo nuestras sietas, clandestinas, nuestras reuniones, se trata de cuidarse, cada quien en su casa, se trata de ponerse bien, en el cubrebocas, y ya voy llegando, saludos Priscila Ruiz Rodríguez, muchas gracias por acompañarme, veo que se va conectando, está cerrada la cervecería, que bueno, y pues sí, voy a ir haciendo, algunas pequeñas crónicas, en los momentos que pueda, aclarar todo esto, tan solo manera de recorte, aquí se ve algo de traficito, supongo son los desagados, que iban saliendo ya más al final, aquí es Hidalgo, espina con Chacu Pepec, Joel RG, siempre fue él, miren, él fue él, el que le estaba comentando, pamba, por llegar tarde, bueno, yo le fue él, ¿cómo le va? hace muchos años que no lo veo, de cuenta, les comentaba pues, a todas las miles de personas, con las que estoy platicando ahorita, que pues ya casi termino la transmisión, era solamente un pequeño recortito, y pues ya, ¿qué ha hecho desde que no lo veo señor? hace ya como, ah, ya regresé, perdón, les comentaba que voy por Avenida Vallarta, por la monquetita, obviamente, ahí van unas agradables personas, sin cubrebocas, y vean, bueno, ya que todos se desconectaron, supongo yo, porque creyeron que ya no iba a regresar, pues, ya me desconecto, muchas gracias a quienes me acompañaron, en la transmisión del día de hoy, y voy por Avenida Vallarta, hacia Enrique Díaz de León, ¡gracias! saludos al señor Genaro García, que se está conectando, comentaba que pues es una pequeña crónica vial, a ver qué tal, bueno, bueno, pues con todo esto, yo lo llevo, yo lo llevo, esto fue la crónica vial, o refuerzo de ciclista, yo soy Carlos Rodríguez, el caballero trajón, de la constelación, de la industria, cuídense mucho, y nos vemos mañana temprano, para la crónica, vial, del momento en la mañana, nos vemos, adiós, el momento en la mañana, Gracias por ver el video.